Luego de las declaraciones del titular de la Secretaría de Finanzas José Luis Ugaldemontes sobre su salida del gabinete carrerista para incorporarse a un proyecto en la Ciudad de México en el sector privado, el gobernador del estado Juan Manuel Carreras López dijo conocer la decisión que tomó, ya que desde hace tiempo se ha venido tratando el tema. Sin embargo, solo se limitó en señalar que en cuanto tenga detalles sobre la renuncia y la incorporación de un nuevo funcionario se dará a conocer. Yo lo estoy sopesando, es un tema que he venido viendo desde hace rato y en cuanto los tengan todos los cambios se les anunciarán. En rueda de prensa con reporteros del municipio de Río Verde, Ugaldemontes indicó que será en las próximas semanas cuando se tenga que incorporar al nuevo proyecto y que tras una reunión con el gobernador del estado el pasado mes de septiembre se acordó que para diciembre podría darse la renuncia. Sin embargo, dijo que por el momento el trabajo está centrado en el paquete fiscal para el ejercicio 2019. En ese sentido, el ejecutivo señaló que hay personas que buscan cerrar ciclos en la vida pública o que se les presentan oportunidades en la vida privada, mientras que otros ingresan de la vida privada a la pública, que se les asignan otras responsabilidades o son llamados y deciden ir a tratar a enfrentar nuevos retos. situación que dijo es natural y normal en una administración. Finalmente Carreras López indicó que no será el único cambio que se anunciará dentro de su gabinete, refirió que existen algunos ajustes que serán anunciados hacia finales del año o empezando el 2019 y ese será el momento para darlos a conocer. Edición Adrián León, Miguel Ángel Lucio